Por unos segundos esta madre pensó que nunca más vería a su pequeño hijo de 3 años. Después de que unos sujetos la siguieran desde el nido donde fue a buscar al menor en el distrito de Barranco e intentaran arrebatarle a su primogénito. Cuando volteo a la derecha y veo a un chico que se me acerca, no lo entendí que me dijo y ahí mismo yo le digo no me robes todas mis cosas, estoy con mi hijo asustada entre mi desesperación, pero pensando que me querían robar mis cosas. Y él se va al carro que era un Mazda azul y es donde abre las puertas del carro y la chica de servicio me dice que avance más rápido porque me quieren robar y es donde yo ya me imagino otra cosa porque no me robaron y es donde me meto al edificio dejando el coche y todo de mi hijo afuera. Gracias al rápido actuar de esta joven madre los presuntos secuestradores no lograron su objetivo, sin dudarlo y con la ayuda de una trabajadora de la zona ingresaron a un edificio cercano donde un conserje les brindó ayuda. En mi desesperación gracias a Dios apareció la señora que era del servicio de ahí del departamento que fue la que me ayudó a entrar, bueno entré rápido y ahí mismo cerraron la puerta y pasó el carro que había abierto las puertas. En el malecón Paul Harris a la altura de la cuadra 3 ocurrió este intento de secuestro. Se piensa que fue más o menos a las 3 de la tarde cuando estos sujetos se pararon justamente aquí e intentaron arrebatarle su hijo a esta señora. Hace algunas horas las redes sociales se estremecieron a raíz de la voz de esta madre desesperada que clamaba y pedía ayuda. Hola mamí, que tengan mucho cuidado porque yo he estado hace como una hora en el malecón Paul Harris terminando centenario y me han querido robar. Era un Mazda azul, no tenía placa y eran dos venezolanos. Tengan mucho cuidado por favor. Jamás se imaginó que en horas sus audios se difundirían a nivel nacional. Reconoce que ha sufrido amenazas tras su denuncia. Teme por su integridad y la de su hijo. Por ese motivo mantendremos su identidad en reserva. Se ha difundido mucho, en verdad, que me han escrito, me han amenazado muchos venezolanos, gente peruana, mujeres, hablando de que sí se lo debieron raptar. Muchas cosas feas hacia Lucas, pero bueno, lo hice en un acto de ayudar a los demás. El alcalde de Barranco, José Rodríguez Cárdenas, reconoció que se trata de un hecho aislado que viene siendo investigado. La denuncia por secuestro no hemos recibido ninguna, por eso esto para nosotros ha sido una sorpresa. Y más aún ahora, viendo que se ha despertado bastante alarma, digamos, en redes por parte de nuestros vecinos, hemos ido a ver otros colegios en donde han aparecido en redes casos similares. Hemos descartado esto con algunos directores, tenemos que visitar mañana a otros también, porque le digo, esto no es algo que haya sucedido antes. Esta aguerrida madre ya puso la denuncia correspondiente por intento de secuestro en la comisaría de Barranco y la dirección de investigación criminal, Dirincri, estará a cargo de la investigación.